Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten, edición Navidad. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es el lugar donde comparto recetas, información y experiencias sin gluten. Hoy les traigo otra deliciosa receta del calendario de recetas de la City Sin Gluten. Vamos a ver cómo se prepara. ¡Comenzamos! Ok, esta va a ser una receta rápida, para cuando no tenemos tiempo y necesitamos preparar unos canapés súper rápidos. ¡Comenzamos! Para la primera crema vamos a necesitar 300 gramos de garbanzos cocidos. Puede ser que lo compremos en el súper, sin gluten por supuesto, puede ser que, qué sé yo. Lo compremos en el súper, lo hagamos, lo tengamos en la nevera. También le vamos a agregar una o dos cucharadas de aceite de oliva o el aceite vegetal que tengamos. Y un poco de agua. Vamos a batir en una licuadora de brazo, de mano, como tengo yo aquí, o una licuadora de las otras de vaso. Pero en este vaso, sino en el otro vaso. A esta crema le vamos a agregar un aguacate. Si tenemos, si no tenemos, pues le agregamos otra cosa. Si no se han suscrito, te recuerdo, suscríbete. Es gratis, es fácil y activa la campana para que te lleguen las notificaciones. Le picamos un aguacate y se lo agregamos a la mezcla. Queda súper rico. También le podemos agregar un poco de ajo en polvo y queda delicioso. O cualquier especie que le vaya bien a este tipo de crema. Miren. Mientras más aguacate le agreguemos, más verde coge. Si quieres una crema un poco más verde, pues más aguacate. Le echamos por arriba un poquito de aceite de oliva en mi caso. Y también le echo un poco de pimentón dulce en polvo. Por aquí arriba te dejo unas galletitas hechas con puré de patata crocantes que pueden servir muy bien para acompañar esta crema. Clica sobre la tarjeta y te lleva directamente. Ahora vamos para la crema número 2. Este es incluso más fácil que el anterior. Solo vas a necesitar un yogur natural griego mejor. Sin gluten por supuesto el yogur. Son 125 gramos. Los que utilizo yo aquí, pero si quieres más, pues más. También le vamos a agregar 100 gramos de pepino picado. Y un poco de hierbabuena. Si yo lo tengo así, pero si tú lo tienes la matica, mejor todavía. Música Le agregamos un poco de aceite de oliva por arriba. Y también le vamos a agregar un toque, a mí me gusta, de pimentón dulce. O paprika, también lo llaman. Música Estas las podemos acompañar por unas chips de garbanzo que se hacen súper rápidos. Aquí arriba te dejo la tarjeta que te lleva directamente a la receta. Aquí yo le estoy dando diferentes formas para que tenga en el plato una forma muy bonita. Y lo llevo a cocinar. Si clicas sobre la tarjeta que te di anteriormente, te lleva a esta receta de cómo hacer esta masa. Miren. Listo. Y ya está. Así de fácil, así de rápido. Porque necesitamos, a veces no tenemos tiempo y necesitamos recetas súper rápidas que nos saquen de un apuro. Esta Navidad es, por supuesto, diferente. Tenemos limitado el número de personas con las que nos podemos reunir. Pero podemos preparar unas chips, unas cremas súper rápidas, deliciosas y con los ingredientes que tengamos en casa, que es lo más importante. Espero que les haya gustado esta idea y estas recetas súper rápidas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante. Ah, por cierto, antes que se me olvide. Muchísimas gracias a todas estas personas que me han escrito, que han compartido las recetas, el calendario con otras personas. Muchísimas gracias porque ayudan al canal a crecer, a que otras personas que necesiten información sobre las recetas sin gluten, o recetas sin huevo, o sin la tosa, puedan ver que aquí pueden encontrar una variedad de recetas. Muchísimas gracias. Ahora sí, nos vemos mañana. Chau.